Un punto importante es la mirada de las instituciones públicas y los programas sociales con incidencia en nuestro municipio, ya que las leyes del Gobierno Nacional dicen que se deben priorizar a las poblaciones vulnerables en todos los beneficios. Pero en nuestro municipio, la dificultad es poder cumplir con todas estas poblaciones, porque hay que tener en cuenta el número de personas que hacen parte de estas estadísticas. Actualmente en el municipio, según el registro que tiene el Ministerio de Salud, se está alrededor de unas 1.800 personas, sin embargo es un registro que se debe actualizar, que nosotros como Secretaría de Salud lo estamos actualizando, tenemos actualizadas al momento alrededor de unas 330 personas y seguimos actualizando y que las personas que presentan alguna discapacidad vengan a la Secretaría de Salud para nosotros registrarlos en el registro del Ministerio de Salud y Protección Social. Desde el año pasado hay una fundación en el municipio que se la trabaja con la señora Nubia Viramá, ella es una persona que me ha venido colaborando bastante en lo que es el registro y con ella se registró alrededor de unas 100 personas, entonces con estas fundaciones también nosotros estamos trabajando para poder registrar a la totalidad de las personas. Según la Secretaría de Salud del municipio, se hacen focalizaciones en algunos casos recurrentes en las necesidades de la población discapacitada y aunque los procesos a veces son demorados, se cumplen algunas solicitudes de esta comunidad. En el caso de las personas con discapacidad en el municipio se ve que hay muchas necesidades en lo que es ayudas técnicas, lo que es silla de ruedas, pañales, muletas, bastones, gafas, hay algunos de ellos que ya se han incluido dentro del plan obligatorio de salud, como son las muletas, los caminadores, las gafas, ya están incluidos y el carnet les tiene que cubrir a las personas cuando necesitan estos elementos. Y hay otros como los pañales, la silla de ruedas que aún no se encuentran dentro del plan obligatorio de salud y que muchas veces las personas lo requieren sobre todo las personas adultas mayores. En esos casos nosotros lo que hacemos es que cuando el médico le formula, podemos facilitar el trámite con el instituto departamental para que ellos les puedan entregar o en otro caso pues que las personas puedan colocar una tutela y a través de la tutela poder conseguir estos elementos que los necesitan como personas con discapacidad. Bueno, en el consenso de algunas de las personas discapacitadas, ellos dicen o no entender de pronto el tratamiento en las dos instituciones públicas de salud. ¿A usted le ha llegado algún reporte sobre esas quejas de que no se los atienden, no hay preferencias sobre ellos o cómo está este tema? Hasta el momento no he recibido yo ninguna queja y sí es importante que se sepa que en la Secretaría de Salud se reciben este tipo de quejas y en caso de que se presenten en las instituciones de salud lo pueden presentar para nosotros poder hacer el seguimiento. Porque las oficinas de atención al usuario, tanto del Hospital Eduardo Santos como la S. Luisa Costa, tienen sus ventanas preferenciales y las personas con discapacidad deben exigir estos derechos porque son derechos que ellos tienen a que se priorice su atención en salud. ¿Qué requerimientos a las instituciones de salud pública para que se visite periódicamente a estas personas o cómo tiene que hacer la gente para que pueda ir a su casa? Porque mucha gente es postrada en cama, no tienen esa facilidad de ir a las instituciones públicas. Si para estos casos las EPS tienen contratadas algunas sobre todo con el Hospital Eduardo Santos y la EPS es la que debe autorizarle la atención en salud a nivel domiciliario. Sí lo pueden hacer, sobre todo la atención por médico general porque por especialista es un poco más difícil. Pero por médico general sí la EPS puede autorizar para que le hagan la visita cuando hay un paciente postrado en cama y que los familiares no pueden asistir hasta la institución de salud. En el caso del programa Más Familias en Acción, según la coordinadora, el programa es claro en el acceso a estos beneficios que se otorgan a niños lactantes y estudiantes que cumplan los requisitos dentro del CISBEN. Pero no hay una facultad de especialidad por tener una discapacidad. Lo mismo ocurre con el programa social Adulto Mayor. Según el coordinador, se prioriza pero no existe una especialidad exclusiva ya que la población por su edad es toda vulnerable. Sí, abuelitos discapacitados tengo bastantes que no reciben el subsidio. Lastimosamente no hay como un privilegio hacia ellos que se diga por el solo hecho, por el hecho de ser discapacitados, el abuelito puede ingresar más rápido que los demás. No es así. Los abuelitos si tienen la discapacidad tienen que sujetarse a una lista en espera. Como cualquier adulto mayor, ya que este programa se llama Colombia Mayor, va a beneficiar a los adultos mayores. El discapacitado, cuando tiene una discapacidad, se le recibe, se le hace firmar por parte del médico un formato de discapacidad. Cuando se lo envía a priorizar, eso se envía y hace que el abuelito no quede tan lejos en la priorización. Es más, como se muestra en algunas directrices del programa social, se otorga un porcentaje de priorización a la discapacidad que tiene dos puntos, como se ve en este folleto. Dos puntos más. Dos puntos, no le da exacto. Entonces, como esto es un programa que es para los adultos mayores. En estos términos, aunque existe una ley, la ley 1618 del 2013, donde es claro todos los derechos que tiene la población discapacitada, por citar algunos, la educación, salud, vivienda digna, participación en veedurías, transporte, rehabilitación, empleo y mucho más. Todos estos, según la ley, se deben cumplir por parte del Estado colombiano. En otras palabras, el Estado colombiano en nuestro municipio lo ejerce la administración municipal, con una política que debe apuntar hacia el beneficio de la población discapacitada. Pero según el líder de los discapacitados, el Estado en nuestro municipio es poco lo que ha hecho. Se creó el comité de discapacidad que prácticamente es inoperante. ¿Por qué? Porque es como llenar un requisito en un papel. Mire, yo realmente hay algo que me parece fatal. Y es que realmente los que hacen esos proyectos para nosotros, no nos toman en cuenta a nosotros. Un ejemplo. Saca usted con que le den una remesa a final de año, financiada por la alcaldía. Para eso toman fotos, van los concejales, se arma una cosa, una furruzca grande, como ya lo han hecho varias veces, y nos dejan con la necesidad todo el año. Ahí viene el cuento. Aquí a la gente se le ha acostumbrado de lo que dice el dicho, del lavado del sombrero. Aunque sea eso, pero eso no es lo que nos merecemos ni lo que ellos realmente están necesitando. Ahora, es cierto, se debe reevaluar o implementar una política en nuestro municipio, no con promesas sino con hechos. Una política inclusiva, participativa y coherente, donde los proyectos incluyan soluciones reales para esta población, donde se incluyan a su vez mecanismos impulsados por una política para tomar en cuenta las necesidades y trabajar de la mano con otras instituciones. Y sería importante que los candidatos a futuro a la Alcaldía Municipal de la Unión evalúen y generen estrategias que se puedan cumplir, ya que esta ley es de estricto cumplimiento y tiene sanciones drásticas para los funcionarios públicos.